Había una vez, trus, y un chancho burgués, y otra moca más, sos un chimpancés, bicho, qué bichas. Cegua de estrictis, buey trabajador, y un nariz de fierro, perro adicto y delator. Domador, domado, sin fiera feroz, estamos enjaulados las celdas en pos. De la humanidad, de la soledad, de la humanidad, de la soledad, de la humanidad. Hormiga viajera, cigüeña, París, la rata ratera, perdiste, perdiste. Humano animal, mal depredador, y un gallo de riña, pico piña, el perdedor. Pez en su pecera, vaca en vacanal, ave prisionera, el tabular de metal. De la humanidad, de la soledad, de la humanidad, de la soledad, de la humanidad. En este mundo imperfecto, la vaca en la lechería, tomando vino, y la urrata, que hoy no vino, se reía. En este mundo imperfecto, vaca la carnicería. Víborabla parcel, pulga en tu pulgar, mano a la cárcel, del fin, del final. De la humanidad, de la soledad, de la humanidad, de la soledad, de la humanidad. De la humanidad, de la humanidad.